¿Para que te sintiera un poco más cómoda? En este momento, ¿qué estás diciendo? ¿Yógicamente cómo te sientes? ¿Qué te sientes más? ¿Qué otra cosa sientes? ¿Cómo te cuesta tu inspiración? ¿Qué te sientes más? ¿En el corazón? ¿En el corazón? ¿En el mundo? ¿En el mundo? ¿Qué te sientes más? ¿No? 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 Bueno, me quedo en el lado Bueno Si es la serie de chasmo de eso Comenzó a respirar por la nariz Intenta afinar su curiosidad en el mismo modo Y que después, ¿verdad? ¿A ver cómo? Cuesta el aire, y el movimiento Y la otra vez Cuesta el movimiento Tanto es pensar en este momento en que así fue todo cerrado, tu mamá se encuentra del otro lado de la puerta y en al lado. Y también darte cuenta que dijiste que no creías que eras capaz de estar en momentos con tu mamá, pero en este momento no estás. Nos estamos contándoles a vivir de la mejor forma. Pero yo estoy respirando. ¿Usted siente un poco mejor? Bueno, si quieres, si quieres puedes seguir a mi programa de habitación o el otro momento. ¿Tenés que no está aquí en la de la nueva pantalla? Es que ha sido capaz de estar en el mismo momento. Sí, está en esta habitación con los otros, ¿vale? Y lo ha hecho muy bien. Sí. 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 Claro. Ok, yo sé que crees que necesitas ser un pecho como este aquí, sino tal vez robar los ojos.